Hola, ¿sabías que los romanos y los direos utilizaban el laurel como símbolo de poder y de éxito? ¿Y que la canela siempre ha sido utilizada en todas las civilizaciones para atraer la riqueza y la prosperidad? ¿Sabías que los días en los que la luna está creciendo son los mejores para poner en marcha proyectos nuevos y negocios? Si todo esto te ha parecido interesante, te espero en la charla que haré en el Magic Internacional, esta edición de noviembre, el día 4, sábado 4 a las 5 y media de la tarde en el Auditorio Antonio Rivera. No te la pierdas. Rituales mágicos, tú puedes crear milagros con tu pensamiento, con tu intención y con actos que sean auténticamente poderosos, simbólicos, rituales. Y demás, para atraer a tu vida todo aquello que estás esperando y que deseas.